Muy buenas chavales, aquí Varico, bienvenido a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez de la sección de mazos 2 competitivos Y bueno, os traigo un mazo de cementerio similar a unos que hemos subido anteriormente Pero esta vez con P.E.K.K.A. Hay bastante utilidad para el P.E.K.K.A. lo mismo, que si bandidas, que si arietes, que para, etc. Y es un mazo que está muy dentro del meta, me funciona muy bien, como podéis ver, las 12 victorias Luego veremos el cofre al final del vídeo, no olvidéis Bueno, lo voy a hacer en la última partida, básicamente, hasta llegar a las 12 Empezando, un chaval de Corea, Corea es un clan muy top de siempre Y bueno, aquí llevo un matcha bastante ventajoso Pero, quiero decirlo más o menos, como la lié un poquito Y hago así como plantear la partida contra un gigante Que, aunque es un matcha ventajoso, tampoco es un regalo Así que bueno, de primera Bruja nocturna, un golen de hierro atrás Son las opciones inteligentes, el P.E.K.K.A. casi nunca lo sacáis El tira gigante, yo podría haber tirado un P.E.K.K.A. por esa línea Pero no, ¿qué digo? Vale, al gigante solo me lo como Entonces voy a esperar a que el gigante llegue a mi campo Entonces saca el P.E.K.K.A. y hago presión por la otra línea Tiro un golen de hierro, lo tiro a un cementerio Y guardo el I.K.K.A. para el P.E.K.K.A. Él me pone una bruja nocturna, pero claro, no tiene suficiente I.K.K.A. para defender todo bien Así que simplemente, él defiende Aceptablemente, a duras penas Que si me hago eléctrico, que si bruja Y sí, no le voy a tirar a las torres, evidentemente Pero fijaros que yo ahora tengo un P.E.K.K.A. encima del campo directamente Y claro, ese P.E.K.K.A. va a su vida Porque ha sido un gigante que él no podía acompañar Si lo acompañaba, perdiera la torre Tengo una buena ventaja, tengo el veneno seleccionado Pero al ver un ejército de escaletas, mejor tiro tronco Fijaros ahora en la ventaja que me pone Tengo un P.E.K.K.A. casi entero de vida Y puedo acompañarme a una bruja En este caso, el P.E.K.K.A. se cargará a la mosquetera por un pelo Pero morirá Pero la bruja vaya a la torre y fijaros el daño que hace Una sola bruja a la torre Es brutal Y bueno, la partida se pone con una torre a 1000 de vida Y la otra con 600 de vida Tengo una ventaja y si te he dado otra Pero bueno, tiene una princesa, sí Estamos en igualdad Pero aún así ya he puesto la partida muy de cara Ahora es muy normal empezar a liarla Yo lo que hago es tirar un buen tiro con duendes Y el cementerio Y él literalmente no puede defenderlo Él lo sabe Así que directamente no hace nada Y pone la bruja detrás Fijaros que yo aquí la lío Mirad, él había puesto la bruja En el lado de la izquierda del mapa Pero se mueve hacia el lado de esqueleto Y se va hacia el lado derecho Eso es fácil de la vida Porque es el dinero que yo tiro Fijaros que me deja Con una posibilidad de defender nula Yo aquí no puedo parar Lo que se me viene encima Le pongo un gol en día Lo paro un poco Prende un tirado en un tronco Unos duendes Pero nada Es que no hay forma de parar eso Duendes en el último segundo Muy tarde Y al final fijaros La que me he liado en un segundo Eso sí Sos 13-300 Lo cual me quita de problema Pero bueno Ahora por fin Roto el veneno Ese que tiré tan malo hace un momento Y puedo defender No sin dejar mi torre Muy tocada Ciertamente Pero bueno Lo importante era defender Y no perder la torre Así que Misión completada Aunque torre 1500 Mucho ojo de Una vez que pasa eso No venirte arriba Y perder la partida No solamente la torre Deja un poquito de volumen Y bueno Aquí simplemente hago un push Ya para acabar con la torre Con el golem Y el cementerio Y ya me tengo que centrar En defender Porque claro Si os dais cuenta Es un gigante que llega Y me tira la torre Pero bueno Consigo defender sin mucho problema Y al final La partida Me la voy a llevar Tiendo un solo P.K. inicial Pero ese P.K. inicial Me dio la ventaja de sobra No la liáis como yo Con el veneno que tiré hace un momento Porque Fijaros que de qué ha sido Pero por lo demás Partida muy sencilla Y ya habéis visto Y por la parte de esta partida Los primeros segundos Como presionar la línea contraria del gigante Porque sé que luego Él no va a tener suficiente de visir Y con el P.K. voy a reventar al gigante Sin ningún problema Una partida sencilla Sin problema Vale Vamos a por la siguiente Es un chaval Chinito Que lleva un mazo Muy típico De P.K. Pero con ariete Y bandida En vez de con mago eléctrico Cementerio Etcétera Que llevo yo Son el mismo arquetipo De mazo prácticamente Pero Últimamente a mi me está funcionando mejor El de cementerio Porque la gente no suele tener Muchas herramientas Para contrarrestar el cementerio En este caso Él tiene un Baby Dragon Así que sí que tiene Una herramienta bastante buena Pero no suelen tener demasiadas Tienen algunas sin más Bueno Aquí empiezo con Bruja El que es un Baby Dragon La verdad es que es bastante malo para mí Y como yo sé que voy a tener Una buena contra ahí Tiro un Un cementerio Con el Gol de hielo Y bueno Algo de daño hago Está bien Sin más No es maravilloso Pero está bien Por otro lado El Baby se ha comido a mi A mi tropa por supuesto Y nada Yo tengo que Con el mago eléctrico Defender al Baby Dragon Y lo otro Un tronco ahí Muy desafortunado Que simplemente Para Que los duenden No llega a pillarlo Y bueno Me tira una cantidad de tropas In gente Y me hace mucho daño En ambas torres La partida está mal Pero tampoco es Fatídica Porque dentro de que cabe Yo he hecho daño En una torre Menos que a él Y en la otra Menos que a él Pero bueno Se puede jugar todavía Lo único que tengo Tiene bastante desventaja De el Isir Y eso lo sé ¿Qué pasa aquí? Que él tira un P.E.K.K.A. Que os dije antes No saltáis P.E.K.A. Sí porque sí Porque por ejemplo En este caso Yo voy a tirar un P.E.K.A. En mi campo ahora Y va a salirme El trade mejor Porque tengo una torre pegando Tiro por mi campo Para que se peleen en el centro Pero en mi lado Y qué es lo que pasa con eso Que esta jugada Él va a perder La ventaja del Isir Que tenía Por culpa simplemente De empezar con P.E.K.A. Merecía más la pena Empezar con mi Baby Dragon Fijaros El P.E.K.A. ya está en mi campo Tiro un mago eléctrico Para que ayude Y nada El P.E.K.A. Cae relativamente fácil Pero esa bandida Que fastidia un poco El mago eléctrico Pero bueno Con esos duendes Al cambiarle el traje Lo anticipo bien Fijaros que al final Sí me sigue sacando Un poco de ventaja del Isir Pero no consigo hacer nada de daño Y conforme vaya Acercándose el port del Isir Al final yo le he dado un golpe Creo Un golpe Y ya le saco cierta ventaja de nuevo Me tira ariete Tira a bruja Justo nada más Que lo pone ariete Esa es la forma de pararlo entero Pero tirando un zap Evidentemente no puede pararlo entero Y nada Fijaros como me va a dejar la torre A 300 de vida Que ya es Tirada prácticamente Pero bueno Ahora que tengo la bruja Para contatar Tiro un Un cementerio con la bruja Y él me tira un veneno Para defender Lo cual es cierto Que defiende bastante bien Pero bueno Come algo de daño Lo cual no está mal Y al final A él le sale un trade Que ya por fin Por fin Después de una hora de partida Le saco de Isir Aquí tengo un duende Que es muy travieso Mirad el duende como me pega Y fijaros Yo ya tengo La torre a veneno tronco Así que tengo que presionar Constantemente Y fijaros la presión Que estoy haciendo aquí Le tiro el tronco Hasta para que no pegue Más veces Él me tira hasta Lo mismo Pero bueno Consigo presionar de nuevo Y voy a tener que tirar Otro cementerio ya ¿Por qué? Porque es que no puedo dejarle Que él tenga Tía de Isir Porque cuando tenga Tía de Isir Él me va a tirar Veneno tronco Y ya está Vuelvo a usar el cementerio De forma defensiva Ya me he dado cuenta Que él no tiene más Formas de defender Así que yo lo que voy a hacer Es presión absoluta Fijaros Tiro mago Tiro golen de hielo Spam bridge Como se dice Todo en el puente Tiro tronco En el puente Para que él tenga Que seguir defendiendo Y sin poder En ningún momento Dejarle tirar Cementerio Enveneno Con Zab Fijaros Es el cementerio vacío Directamente Porque es que no puedo dejarle Repito Que en ningún momento Tenga la opción De tirar cementerio Vuelve a tirar Veneno defensivo Y yo sigo presionando Me tiro una bandida Evidentemente No puedo dejar la bandida Golpe Así que voy a tener Que poner un golen de hielo Y que hago Instantáneamente Otra bruja ¿Para qué? Para que no tenga Ni un segundo de respiro Como es el veneno de tronco No puede darle valor A los troncos Y darle a la torre a la vez Así que puedo seguir Haciendo eso todo el rato Vuelve a tirar un cementerio Otra vez sin ser tanqueado Por nada No hay problema Se ven el cementerio Y otra vez Te voy a defender El baby dragon Lo defiendo de nuevo La torre ya está casi tirada Y ya simplemente Me falta Veneno tronco Tiro el primer tronco Para la bandida Y darle el veneno Veneno ya Y lo único que tengo que hacer Es defender Y fijaros en esta partida El fene sí que ha habido En el último segundo Y como siempre Una presión continua En el puente Me ha permitido No dejarle tirar Veneno ni zap A mi torre en ningún momento Importante que él no tenía Tronco Sino que tenía zap Eso me ha venido bastante bien Seamos sinceros Pero nada Muy bien Otra partida para nosotros Y aquí nos poníamos Diez si no me equivoco Ahora vamos contra el Lord Dent Youtube Que lleva el mazo De Spambridge Este mazo es bastante bueno Contra el mío Seamos sinceros Porque Dragon Infernal Hace mucho contra al P.E.K.K.A Aunque realmente No uso el P.E.K.A Casi nunca Solo uso Smash Up Como este Si te das cuenta Yo estoy jugando sin P.E.K.A Todo el rato Solo lo usaría Si me tirasen Aria de Comandida Por ejemplo Que es muy bueno para pararlo O si me tirasen Gigantes, Golem, etc Aquí por ejemplo Podría haber tirado un P.E.K.A Y la verdad Que habría sido mejor Así solamente Pero tiré un Mago de Trigo Pongo el El Golem de Hielo Para tanquear un poquito A Bárbaro Y bueno Lo paro Bien Él por un lado Me defiende con la Bruja Y como yo sé que Él ha gastado muchísimo Lyser aquí Pues uso el El cementerio Fijaros El trabajo Que hace ese cementerio Fijaros Esta jugada Como le pongo Los duendes Para distraer a la bandida Para que Uno La bandida no defienda Su torre Y dos Esos duendes Se sumen al contraataque Y fijaros Que esos duendes Van a hacer casi 300 de daño Muy importante eso De pillar la bandida Hacia tu campo En vez de A defender el suyo Al final Su bruja Tocó un poquito Mi torre Pero yo le he dejado Con suyo a 700 Lo cual está muy muy bien De nuevo Tenemos P.E.K.K.A. Para empezar de atrás Mago eléctrico Nunca recomendable Porque anda muy rápido Y la bruja La bruja Suele ser la opción Sensata Echamos la bruja De atrás Tranquilamente Tengo el golem de yo De atrás Y me tira El dragón infernal Ya sé que El P.E.K.K.A. No va a ser muy grosor De esta partida Pero bueno Tengo mi dragón Mi electro wizard Para eso En gran parte Pongo el golem Por delante Y un veneno Para literalmente Cargarme al dragón Poco a poco Aprovecho Mientras que está el veneno Funcionando Tiro el tronco Para limpiar Todas las tropas de abajo Y que mi mago Empiece a pegarle ya A su dragón Porque si no El dragón me va a hacer Muchos años Esa bandida carga Pero como no hay Un espacio Delante del mago eléctrico No puede quedarse En mi campo Y al final Tiene que dar la vuelta entera Lo cual me viene muy bien Para que el mago eléctrico Se cargue todo Y al final golpe Incluso una vez Y deja la torre A 200 de vida Perfecto Toque de veneno Así que ya Cambiaremos de torre En el siguiente push O contra push Lo que podamos Vaya Vamos siempre en igualdad Elixir Siempre intento No quedarme demasiado Seco de elixir Seamos sinceros Me tira el dragón infernal Por el otro lado ¿Qué hago? Veneno con O sea Gol en hilo Con cementerio Y un venenito Para que me hagas a duendes Y luego a la A la bruja Y bueno Aquí viene con dragón infernal Y con El bueno de ariete Que más o menos Lo vamos a defender Entre una cosa y otra Sin mucho problema Que si duendes Que si ariete Etcétera Al final limpiamos Todo bastante bien Yo pongo una bruja Bastante desafortunada Seamos sinceros Porque me sale encima del veneno Pero bueno No pasa nada Tira un tronco Que limpia todo Y aunque su otra bruja Está llegando un poquito Por el otro lado Tampoco no se va a hacer Un daño de tal Uso el mago eléctrico Para pararla Que es verdad Que se me complica Un poquito las cosas Pero bueno Empieza a presionarme Por la otra línea Yo ya estoy sin elixir Casi uso veneno defensivo Uso duendes Y si Aunque defiendo eso De atrás No voy a defender Ya el ariete siguiente Me quedo sin elixir Y tengo que defenderlo In extremis Con el mago eléctrico Pero bueno Es poco relevante Porque si te das cuenta Tengo la torre entera de vida Así que simplemente Tengo que tirar un veneno A su torre Y se acabó Y así va a ser Ya en estos 5 segundos No le da tiempo a terminar Por lo mucho que ponga tropas Y partida para nosotros Por ese primer push Que inicialmente hicimos Muchos años Ganamos la partida De forma bastante sólida Y por lo tanto No voy a usar el P.E.K.K.A Yo aquí no tenía que usar el P.E.K.K.A Para nada Era una pérdida de tiempo Y luego Una buena partida Contra Brandor Brandor era la segunda vez Que me cruzaba en el desafío La primera vez me ganó él Con la torre A nada de vida No, no, no Le tuve que tirar En el último segundo Un veneno y un tronco Para quitarle 100 días de vida Porque no me daba Como una dos casas sola Así que Me quedé sin el 6 Y me hizo un contrapus muy fuerte Y me lo volví a encontrar En la partida 12 No sé si la subiera a 12 Pero la mía sí Nada Yo no recordé el nombre Sinceramente Pero luego es que me ha hablado Por Twitter Por eso ya lo tengo En la mente de quién es Pero al principio No sé quién era Así que Bueno aquí Tendría para empezar un P.E.K.K.A No me merece nada la pena Empezar con un P.E.K.A Porque si Imagínate que tiene Trabajo infernal Así que tiro un veneno Para mitigar un poquito El recalcador Y sin problema Aquí la verdad es que Si tengo una mano tan mala Que sí tengo Empezar con P.E.K.A Y él va para otro lado Con el ariete Yo con los duendes Voy a limpiar aire Sin mucho problema Y ahora tengo El mago eléctrico Para limpiarle Todo eso Evidentemente Entre una cosa y otra Como el mago eléctrico Divide el daño En dos trozos Pues no hago nada No defiende muy bien Tiro un gol de hielo Para defender ahí Un poquito en extremis Y bueno Algo de daño mitigo Pero al final No es ni suficiente Para salvar la torre Y él usa un P.E.K.A defensivo Fijaros por qué No hay que usar P.E.K.A atrás Y fijaros Lo mal que empezó la partida O sea Un minuto de partida Él tiene medio P.E.K.A en el campo Medio Vidrago en el campo Y me ha tirado una torre Muy mal Encima llevamos un mazo muy similar Así que Sé que Estoy en problemas Encima este ya me había ganado una vez Pero no lo sabía Pero vamos Supongo que ese vino arriba ¿Qué hay que hacer aquí? No ponerse nervioso Y pensar cómo ganar Y dije vale Ahora no tenía buena mano para defender cementerio Y así era Y no pudo defenderlo bien realmente Ese veneno Me vino bien Porque le salió la bruja justo en ese momento Y la pilló Pero vamos Tampoco era Tampoco Aquí todavía no he remontado la partida Vaya Aquí yo sé que tengo Maman en el M.E.K.A Y la torre Aún no está tirada Me dice bien jugado Ciertamente Ha estado bien jugada La estrategia Pero No tengo esa ventaja todavía Ni siquiera esa igualdad Para estar tranquilo Medio en reclamar esta otra No tengo forma humana De hacerle nada ¿Qué tengo que hacer? Pues nada Hacer el ataque que pueda Tiro el mago eléctrico atrás Y vamos a ponerle tropas delante Porque yo sé que tiene P.E.K.A. ahora Así que vamos a tener que comerle a la bruja Que la bruja es lo que mata a P.E.K.A. básicamente Ahí va Usa un P.E.K.A. defensivo Y bueno El mago eléctrico más los murciélaguitos Van a ir comiéndose poco a poco al P.E.K.A. ¿Qué pasa? Que yo entraba en por dos delisis ya Yo lo sabía Así que con el cementerio ahora Sí que debo cargarme la torre Sin grandísimos problemas Y torre caída Perfecto por mi parte Y ahora simplemente Con esa ventaja de elisis que tengo Puedo tirar un veneno a su roca Yo sé que tengo elisir Así que le tiro un P.E.K.A. en el puente directamente Él se equivoca un poquito Clickeando con el mago eléctrico Y pone un muy buen P.E.K.A. Que distrae a mi Que mata de un toque a mi mago eléctrico Lo cual es un problema Y ahí va el P.E.K.A. con los tratones decillos Que le ayudan un poquito a avanzar Y bueno Pone una bruja Al ver la bruja yo digo Mira, tiro un veneno Me cargo ya que estamos en el recorector Y listo Y él pone otro recorector Igual, bien jugado Pero al poner un recorector Yo sí que puedo tirar el cementerio ahora Y probablemente lo pueda castigar Y ahí voy Cementerio como voy a tenerlo en el centro Para que tanque Y ese cementerio Aunque no está muy bien apoyado Va a hacer daño Tiene que usar un mago eléctrico In extremis Y bueno Un cementerio de mil de daño Es muy buen cementerio Cuando esté tirada una torre ya Así que me sale muy bien la jugada Y él sabe que tiene ventaja el elixir Y me tira ahí un P.E.K.A. en todo el centro Yo en vez de usar P.E.K.A. para defender Prefiero usar una bruja y un veneno Porque sé que detrás de ese P.E.K.A. venían muchas tropas Así que no me merecía nada la pena Usar mi P.E.K.A. propio para defender Porque apenas me van a acumular tropas Tira una lieta en el puente Yo tiro unas ondas Que son muy buenas para esa lieta Pero con su dragón Se lo carga rápido Y claro ¿Y qué hace él? Tira una bola de fuego para el mago No está mal Porque inflige algo de daño Gracias por el vidrago Pero yo hago un contrabús Con el mago eléctrico Y la bruja Que le va a hacer mucho daño a su torre Con ese mago este Y dejo a la torre el toque de veneno ya Aún así Opino que no hace falta veneno Y simplemente le tiro El golem de hielo con el cementerio Y el tronco Por si tirase algo Pero él ya usó Atacó en ese momento Así que no pudo Le di el bien jugado Y buena partida Le conseguí hacer el 1-1 Solamente me ganaron dos partidas En este desafío evidentemente 12-2 Este chaval y otro más Y las dos partidas fueron ajustadísimas O sea, este mazo Sinceramente me ha ido muy bien Muchas partidas muy ajustadas Seamos sinceros Pero He ganado todo prácticamente Así que bastante bien Y creo que es muy bueno Contra casi todo lo que se juega Es que hasta contra el sabueso Y además va relativamente bien Porque tiene el El mago eléctrico y todo Últimamente Más dudas que juego Digo Uff, esto contra el sabueso Sería un problema Este ni siquiera Puedes presionar con el P.E.K.A. Que pasaría todo Y luego la parte de él Se acarga la bruja del sabueso Y bueno Ahora el cobrecito 12 victoria A ver si hay suerte Me será un buen cofre Cruzamos los dedos Una legendaria estaría muy bien O mínimo mortero Vale, 22.000 de oro Normal Fijaros el oro que tengo ya Estamos más ricos 5 Torre de Inferno Bien 7 cohetes Perfecto Almazo de mortero 10 majetera Acectable 14 Dunstan No mucho 113 arqueras Bien Para almazo de mortero También 18 recorrectoras Bueno Tornado La verdad es que no 3 globos Bueno 3 ballestas 3 clones Ojo que puede haber legendaria 55 del rap Me gusta Me gusta eso No No hay legendaria 400 entidades Faya Spirigy Si llegan a ser mortero Le doy un beso Y 454 bats Pues no ha sido Un gran cofre La verdad No ha sido Lo perder el mundo Tenemos cohetitos Muchas épicas Que no son ninguna muy mala El tornado me gusta mucho Pero bueno Me parece el oro Al fin y al cabo Yo quiero mucho oro Porque cuando tenga que subir El mazo interior de mortero Que está por aquí Pues fijaros que cada mejora Es 100.000 O sea que 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 Y esta que subiré también 650.000 Así que aún me quedan 300.000 Para tener un mozo Casi maxeado Y con eso espero poder subir 5.800 largas Así que Nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejad un like Me hace mucha ilusión Cuando me ponéis por Twitter Ah me he hecho 12 victorias Con esto He ganado el desafío de globo Fue a todos genial Con el mazo de desafío de globo Os dije que era muy bueno Cuando yo reciba un mensaje Buah que bien me ha salido 6.0 6.0 De verdad Me anima Me anima Así que Sabéis Sentiros libres Y en comentarios también Un saludo Hasta pronto Así que Gracias por ver el video. 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 Gracias.